Nos da una gran alegría estar hoy presentando los números finales del balance de este programa. Es un programa que lo iniciamos desde el municipio, entendiendo la necesidad de involucrar a la ciudad de Posadas en el sistema educativo y lo hicimos a partir de crear este programa. Este programa funciona con una alerta que de alguna manera disparan los directores de la escuela cuando algún gurí de la escuela primaria ha abandonado el tránsito en sus procesos de escolaridad durante cinco días no asista a la escuela. Ellos nos informan, nosotros hemos creado un equipo de trabajo, de trabajadores sociales y psicopedagogos para que a partir de esa información ir a la casa de los chicos en los diferentes barrios de la ciudad de Posadas. Cada equipo de trabajadores sociales y psicopedagogos se encuentra en las distintas delegaciones. Tenemos 11 delegaciones, así que lo que hemos hecho es ir y generar un vínculo con el contexto familiar y a partir de cada una de las causales que había hecho que ese chico abandone el tránsito escolar y intentar generar las condiciones para que el chico vuelva. Y bueno, la verdad que estamos contentos porque el 92% de las alertas que nosotros hemos tenido hemos podido lograr que el chico vuelva al tránsito escolar y que finalizando el año pueda estar estudiando. Y la verdad que ese creo que es algo que es fundamental para nosotros. ¿Cuáles son las causas más comunes? No, son distintas causas, son variadas y en general intentamos no estigmatizar porque muchas veces esas causas por ahí tienen un proceso de estigmatización. Lo que sí, sin lugar a dudas, marcan las claras que es necesario que el Estado esté presente y que el Estado esté al lado de ese uricito que hoy está en la escuela. Porque si nosotros lo tenemos es porque el chico se anotó, el padre lo anotaron. Y bueno, en esa perspectiva, en esa voluntad, la verdad que para nosotros es importante generar las condiciones para estar al lado de ese chico. Y por eso siempre pusimos y priorizamos la asignación de recursos para poder acompañarlo. ¿Cuál es el tiempo de trabajo? Desde mayo hasta noviembre fue. El de consulta es que el porcentaje del 92% que regresaron a las salas, pero ¿qué número representa? Sobre 420 chicos, estamos sacando a los 400 que volvieron a la escuela. ¿Se habló con la próxima gestión para darle continuidad a este programa? Bueno, son entre el marco de toda la gestión, nosotros fuimos transfiriendo en nuestra experiencia, en nuestras virtudes, así que bueno, esperemos que ese proceso... Continúe. Sí, pero insisto, yo soy muy respetuoso de las decisiones que tomará la futura gestión. Para nosotros era importante que el municipio se involucre en estos temas. Estos temas no tienen, probablemente siempre digo, no hay cortesintas, pero son las responsabilidades que el Estado debe asumir, que es intentar desde nuestro lugar también acompañar al fantástico sistema educativo que tenemos en nuestra provincia de Misión y hacerlo desde ese rol. Ya están transitando los últimos días de gestión, decía hoy hay una inauguración también. Sí, inauguramos una cobertura, un playón deportivo, también un playón deportivo que lo hicimos nosotros, lo pusimos en valor. Hoy a la mañana hemos entregado 12 cámaras para 6 puntos de nuestra ciudad, del Ministerio del Gobierno, que son cámaras de adquirir a partir de un proyecto de presupuesto participativo, bueno, con recursos municipales le hemos entregado. Así que bueno, acabamos de venir de la entrega, de una entrega de parte del programa de 5.000 tablas que se van a entregar a adultos mayores, aquellos que tienen, que cobran la mínima de una pensión nacional o jubilación nacional, un programa que hemos empezado a iniciar hoy, que sin lugar a dudas va a seguir en el futuro. Activamente, el programa, nuestro agradecimiento a la Municipalidad de Posadas por poner el foco en esta línea de política de trabajo y la disposición para potenciar el programa. Ojalá que se pueda potenciar, por ejemplo, a la escuela secundaria, que es un desafío importante porque allí tenemos a muchos de nuestros jóvenes también en las mismas situaciones. Así que bueno, realmente muchísimo.